Bueno, el accidente que vamos a mostrar hoy es esta pieza, este que es un graduador de altura para la lengüeta, entonces tiene varias posiciones, se puede trabajar tanto para arriba como también para abajo, entonces tiene que entrar ya en la lengüeta, así, o también se puede trabajar de esta forma, así, eso le paga la vuelta y a eso también, entonces queremos hacer la prueba, primero el menú es que este es el tiro de arrastre, entonces esta bolita viene con el accesorio, lo que vamos a ver es que los accesorios vienen estas dos piezas y estos dos fines, pero si necesita la bolita también, o el tiro, o el parante, entonces cómo funcionaría, primero ingresas el suplemento al tiro de arrastre, aquí a la medida, después le colocas la bola al remolque, ya cuando veas la posición que va a utilizar, si la vas a utilizar por este lado, después llegas, detienes la bolita ya segurada, comienzas a colocar los pasadores, a medida que está en la altura máxima, entonces acá hay que colocar el pasador, uno de los pasadores, aquí otro de los pasadores, y vienen con su pin, aquí ya tienen las raíces del pin, ese sería para la altura de la lengüeta, si lo quieres más abajo, entonces acá es el pin, acá los pasadores, y lo puedes ir bajando punto por punto, como se ve acá, punto por punto, allá es el segundo, hasta abajo, colocando la medida que necesites para darle altura al soporte de la lengüeta trabable, así es, si de pronto no la quieres de esta forma, pues le vas a dar la vuelta, como es un mirador también, en la otra forma, como sería, agregas los pasadores, le das la vuelta al accesorio, como es el pasador, y vuelves ya a formular la pera, así es la de la más bajita, entonces es chévere porque es práctico, para colocarlo cuando el remolque es más alto, o si es muy bajito, entonces también lo puedes grabar de segundo, fabricado en T7A.